Al poner en marcha las jornadas de cirugías de cataratas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, el director general, Fernando Mayanz Canabal, aseguró que con el apoyo del gobierno del Estado, en pocos meses esta institución recuperará la calidad en el servicio. Precisó que en unos meses se logrará que no falten equipos en quirófanos y terapia intensiva, además de que llegarán dos nuevas ambulancias completamente equipadas y reiteró su compromiso de darle la seguridad a los médicos que están por contrato y que están entregados a su labor. Mayanz Canabal señaló que va avanzando en la reorganización y la nueva política interna del hospital, con un logro del 70% en el abasto de medicamentos distribuidos por las farmacias y el personal del propio instituto. En ese sentido, hizo un exhorto a no caer en el robo de medicamentos y a cuidar el patrimonio de Lisette y de los trabajadores del Estado. Vamos a ser muy estrictos porque no podemos avanzar así. Es un cambio de cultura y si hay un acto de corrupción, lo vamos a castigar con todo el peso de la ley. Apuntó ante pacientes, familiares, personal médico, de enfermería y directivos. Mayanz Canabal dio a conocer que con esta jornada se atenderá el rezago de 40 cirugías, lo que representa el 50% de atención en cirugías de cataratas y otros padecimientos oftalmológicos. En el Centro de Especialidades Médicas, Julián Amanzuro Caña mencionó que el retraso en la cirugía se generó por la falta del equipo de facovitrectomía, el cual no recibía mantenimiento por incumplimiento del proveedor. Sin embargo, con la intervención de la nueva administración que representa, se pudo contar con lo necesario y garantizar la atención a los derechohabientes. Noticias TVT ¡Gracias! ¡Gracias!